La venta de parte del Uberimo al Gobierno Nacional quedó en limbo por peleas entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Las declaraciones del presidente sobre el manejo del proceso de paz con los paramilitares durante el mandato de Uribe frenó en seco la venta de 192 hectáreas del predio que se ha vuelto emblemático para el uribismo. La reciente tensión entre el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe, dos figuras emblemáticas de la política colombiana, dejó en vilo la negociación entre el Gobierno Nacional y el expresidente que, con bombos y platillos, aseguraba la venta de 192 hectáreas de la hacienda en Ubering, una de las propiedades más conocidas en todo el país. Según información entregada por El Espectador, los esfuerzos de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, por cerrar el trato con el exmandatario quedaron estancados luego de que el presidente criticara fuertemente el proceso de paz que adelantó Uribe con los paramilitares entre 2002 y 2010, en medio de un evento protocolario en el que el Gobierno Petro entregó tierras a víctimas del conflicto armado. El acuerdo, que se convertiría en el gran gesto del líder de la oposición con la reforma agraria que impulsa Petro, involucraba tierras que han sido consideradas validas. Y, según información del Medio Nacional, el precio acordado es de 60 millones de pesos por hectáreo, aunque el valor comercial en la región es de aproximadamente 100 millones, según cuentas de la ANT. El director de esa entidad, Juan Felipe Harman, ha estado involucrado activamente en el proceso, asegurando que existen las condiciones técnicas y jurídicas para avanzar. Estamos culminando el proceso de valoración del predio. Creo que significativamente puede ser un gran mensaje para todos los sectores del país. Hemos contado con el visto bueno del presidente para avanzar en este caso, y esperamos materializarlo prontamente", señaló hace un tiempo Harman al espectador. Sin embargo, las tensiones entre Petro y Uribe, exageradas por recientes declaraciones y eventos, han enfriado las posibilidades de cerrar el trato. Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe a verles con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad que existía en esa época, señaló el mandatario en su intervención. Uribe, por su parte, ha expresado su disposición a vender las tierras, pero ha señalado que el precio opresivo es inferior al avalúo catastral. En una publicación en X, Uribe mencionó que la venta parcial de tierras al Estado podría ayudar a resolver problemas sociales, aunque esta coincidencia no ha sido suficiente para cerrar la brecha entre ambos. El contexto político también juega un papel importante en esta negociación. Petro busca consolidar su agenda progresista de cara a las elecciones de 2026, mientras que Uribe intenta recuperar el poder para la derecha, lo que ha polarizado aún más el ambiente electoral en Colombia. La historia del uberismo y su relación con Uribe data desde hace años. La hacienda adquirida por Uribe poco después de casarse es un símbolo del uribismo y ha sido objeto de controversias en el pasado por la tenencia de tierras baldías. En 2022 Uribe entregó otro pedo, el Laguito 2, compuesto por tierras baldías, lo que generó críticas y debates sobre la propiedad de tierra en Colombia. La actualización del catástrofe en San Carlos, donde se encuentra el uberismo, ha sido un factor determinante en la decisión de Uribe de vender parte de sus tierras. Este ajuste que convirtió a San Carlos en el primer municipio con un catástrofe multipropósito en Colombia, ha revelado la concentración de tierras en pocas manos, un tema central en la agenda de reforma agraria de Petro. A pesar de las dificultades, Hartman sigue trabajando para concretar el acuerdo, que podría representar un avance grande en la redistribución de tierras en Colombia. Sin embargo, la creciente polarización de Petro y Uribe sigue siendo un obstáculo importante para cerrar este capítulo en la historia política del país.